Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Día de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente. Bien chicas, el día de hoy traigo el outfit y el perfume de la semana. Y bueno, como este video probablemente se esté subiendo el lunes, aprovecho para desearles un excelente inicio de semana a todos ustedes que siempre me acompañan. Chicas, el día de hoy la verdad es que no pensaba grabar, estaba muy fresca. Estábamos acostados de novios, les cuento, estaba, es dominguito, mis hijos se salieron, el más grande se fue con sus amiguitos y la pequeñita se fue con mi hermana a pasar el día. Así es que nos quedamos mi esposo y yo solitos en cama viendo películas y de repente me dice, ¿no se te antoja ir a comer? Sí, cámbiate. Ah, pues me cambié, me arreglé, dije vámonos, me medio peiné chicas. Y este vestido lo estoy utilizando, a pesar de que no es un día muy especial porque lo había estado guardando, es un vestido muy, muy significativo para mí. Les cuento, este vestidito es un regalo de una apreciada amiga que me lo mandó en mi cumpleaños que fue en noviembre, pero es una fecha donde hace bastante frío por acá en su casa. Entonces dije, lo voy a guardar para primavera, pues ya llegó la primavera, ya falta poquito, pero ya se están sintiendo muchísimo calor chicas aquí en Nayarit, bien caliente que está. Y aproveché y dije, me lo voy a poner el día de hoy, todos los días deben de ser especiales para nosotras, para perfumarnos, para cambiarnos, para peinarnos. Que yo me quedo con eso del peinado porque hoy no me alcancé a peinar muy bien, pero bueno, voy súper contenta con este vestidito, me voy a acercar para que lo vean lo chulísimo que está. Aparte de tener un corte sumamente lindo, favorecedor, un corte en línea A, que a mí no me queda tan en línea A porque yo estoy rellenita, pero me gusta que me queda holgadito, me disimula la pancita, un poquito de las caderas. Me gusta todo el grabado que tiene, los colores que tiene, el azul en combinación con el coral, el salmoncito, tiene colores muy muy agradables a mi vista y la manga chicas, miren la manguita tan bonita que tiene. Me encantó porque disimula los brazos, el corte en V también bastante favorecedor, no está ni muy abajo, ni muy arriba, está coquetón. Y me gustó todo en general, me gustó, le atinó a la talla porque no nos conocemos en persona, pero más o menos le tanteó. Y miren, me quedó como que si me lo hubieran mandado a hacer, precioso, perfecto, la tela holgadita es gaza. Y me gusta chicas algo, es que tiene fondo, entonces no se te van a transparentar los choninos por ahí, yo siempre cuido mucho eso, de hecho tengo ahí varios fondos, pero con este no fue necesario ponerme fondo porque está bien cubrido, me encantó. El calzado chicas que llevo es un calzado que me encanta, viene en color nude y trae por ahí una decoración en color perla. Me gusta bastante el tacón que tiene, que es un tacón grueso y un tacón bajito, que no nos cansa absolutamente nada. Aunque vamos de rápido, de algunas tres horas, entonces no creo que me vaya a cansar, pero siempre hay que ir preparadas para todo. Los accesorios, los accesorios que llevo son súper pequeñitos. Este dije de corazón que me encantó, lo compré hace días y no lo había estrenado, con esta cadenita de colita de ratón. Pero miren que bonito, se ve coquetón y bonito al mismo tiempo. Llevo estos pequeños aretitos chicas, también en color dorado, que son unos broquelitos súper pequeñitos, un reloj y una pulserita, es todo lo que llevo de accesorios, de peinado. Me da vergüenza enseñarles mi peinado, pero bueno, no me alcanzé a planchar el cabello, ni nada por el estilo. Lo único que hice fue ponerme aceites y un poquito de gel aquí arriba, para que no se me pararan tanto los pelitos. Y es todo chicas, pero me voy a llevar una liguita, una mariposa, porque estoy sintiendo muchísimo calor, un calor sofocante, como que no está circulando aire. Y lo que pasa es que luego empiezo a sudar de aquí, de la parte trasera de la nuca, y no me gusta. Entonces es que ya, si siento mucho calor, pues me pongo un chonguito, pero bueno, ahorita voy así con mi cabellito natural, sin planchar y sin nada, absolutamente nada. Y voy a voltear la cámara para mostrarles mi maquillaje. Y bueno, mis hermosos, es un maquillaje súper rapidito. Ustedes conocen a los caballeros cuando te dicen, vamos, quieren que estés lista en 10 minutos. Entonces, rapidito me maquillé, afortunadamente tenía por ahí unas pestañitas, así es que me puse pestañitas, delineador rápido, que el serum, que la cremita, que el bloqueador. De hecho estoy sudando, porque estoy haciendo mucho calor, y estoy utilizando estas toallitas absorbentes de Mary Kay, que se las recomiendo mucho. Para esta temporada de calor, son buenísimas, porque a mí me brilla mucho la zona T, entonces siempre las ando cargando para limpiármelo. Y pues no te quitan el maquillaje, solo te absorben la grasita. El labial que estoy utilizando se los he mostrado en muchas ocasiones, porque me encanta este tono. Este tono que combina con las flores del vestido, que es un coral, un coral muy padre. Me voy a acercar para que lo puedan ver, bien bonito. Y bueno, pues de sombras, me puse solamente una sombra ultra clarita, para que hiciera que mi ojo se viera un poquito más iluminado. Un poquito de sombra en la ceja, y es todo chicas. Y bueno, voy a voltear la cámara para perfumarnos. Vamos a perfumarnos, antes de que tumbe esta lámpara. Y bueno, mis hermosas, el perfume que me va a acompañar el día de hoy. Tiene que ser un perfume, primero, que le agrada a mi esposo, porque voy a pasar todo el día con él. Segundo, que sea un perfume fresco, que tenga algún toque limpio. Quizá que huela a un cóctel de frutas. Miren, a saber cuál es. Sin querer, chicas, agarré un perfume, y ya cuando lo vi, dije, se parece a mi vestido. Y bueno, les hablo de esta elección, Ángel Croissier 2020. Es la versión 2020, esta famosa estrella que ya se agotó, les cuento. Donde la pusieron a la venta fue en Palacio de Hierro, aquí en México. Y rapidísimo se agotó, y creo que ya no la van a resurtir. Fue lo que pasó con el 2019. Son ediciones limitadas. Yo la compré porque me encantó la botella. No probé el olor. Yo, de hecho, la encargué con una conocida, que fue la ciudad. Pero cuando me la trajo, me encantó. La verdad es que me gustó mucho, y a mi esposo también le encantó. Porque es un aroma bastante tropical, lleno de frutas. Las notas que nos dice que tiene este perfume son bien poquitas, chicas. Nos dice que tiene praliné, que tiene néctar de higo, que tiene patchouli, y que tiene vainilla. Imagínense, cuatro notas. Pero no, esto tiene muchas más frutas. Al menos, a mi olfato, a mi percepción, tiene mucho más. Y miren, casi no se alcanza a ver, porque tiene las mismas tonalidades. Tiene ese color coral, ese azul. Le combinó perfecto a mi vestido. Me encantó. Voy a cambiar de mano, chicas, porque ustedes saben que Meli no se sabe perfumar con la mano izquierda. Que ya voy a ir aprendiendo. Pero bueno, vamos a perfumarnos con esta delicia. Este es un perfume súper, súper fresco. Que cuando lo atomizas por primera vez, sientes perfectamente, chicas, el patchouli. El patchouli que me hace recordar a Angel, a mi adorado Angel de Terry Mugler. Solamente que muy suavecito, muy ligerito. Nada que ver con aquella bomba. Esto es totalmente tropical, veraniego. De hecho, pues está basado en un cóctel de un crucero que va hacia Brasil, se podría decir. Está basado en Brasil, chicas. Y bueno, pues es una fragancia bastante rica, limpia. A mí al inicio me hace sentir un cítrico limpio, quizá verdoso, por el néctar de higo que le aporta ese toquecito verdoso. El patchouli siempre está ahí, de inicio hasta fin. Se siente perfectamente ese patchouli ligero. Ese patchouli que yo siento que le da profundidad. La vainilla es muy ligera, pero conforme va avanzando el perfume, se va sintiendo los ligeros toquecitos de vainilla que vuelven a esta fragancia ligeramente dulce. De hecho, está descrita como una fragancia floral, frutal, gourmand de esa familia. A mi esposo, chicas, personalmente le encantan este tipo de fragancias. Fragancias que te dan una onda limpia, una onda frutalita. Yo le siento, chicas, perfectamente a este perfume que tiene piña y tiene mango. Y no me equivoco, de verdad. A esto le pusieron piñita y le pusieron mango. El mango, por momentos, me hace recordar a la fragancia 2019 que les voy a insertar por ahí una imagen. Me hace recordar solamente que es una carga más ligera. Siento que las notas que más predominan en esta fragancia son los cítricos, el patchouli, el néctar de higo y un poco de piña. Es lo que se siente realmente muy agradable. Recordemos, cuando llevamos vestido, ponernos aquí, para que cuando el vestido se mueva, también salgan esos bellos aromas. Y bueno, por aquí, los secretitos de todas las mujeres. Que tengan un excelente día, chicas, que se la pasen de lo mejor. Yo, como siempre, les mando besitos, bendiciones. Me encantaría saber si lo conocen, qué les parece. Les gustó más la 2019, la 2020, el agua de tocador o se quedan, como yo, con Ángel de Terry Mugler tradicional. Ah, se me olvidó decirles. Tiene una duración de 5 a 6 horitas, no más. Una proyección, quizá la primera hora es buena, ya después baja, se queda a ras de piel. Solo recordemos que en el calor, al menos a mí, las fragancias se me potencializan. Cuando comienzo a sudar, comienzan a salir el olor a perfume. Y por eso, los perfumes para utilizar en la época de calor, bueno, son perfumes ultra frescos, florales, ligeritos. Porque si no, imagínense, nos ponemos un perfume súper dulce. En esta temporada nos sofocamos. Riquísimo, delicioso, lo voy a llevar para replicar, por si me tardo. Que tengan un excelente día, besitos a todos.